Bueno, pues en León ya tenemos hoy una ruta de la piel, el calzado y el sombrero. Creo que hasta los de San Francisco Rincón se van a ofender ahí un poco. Van a decir que ya le estamos haciendo competencia. Ignacio González, nuestro invitado en este momento, es director de vinculación de esta ruta que ha sido llamada por, bueno, pues por su nombre, por las palabras que lo forman, Picasso. Así es. Además, dando una connotación ahí, pues artística, ¿no? Efectivamente. Gracias por eso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto, diferente a la anterior ruta de la piel, ¿se complementa? ¿Cuál es un poco aquí la idea? Aquí el propósito es exaltar los valores de lo que se hace bien en la ciudad de León, Guanajuato. Y por supuesto, la identidad histórica, cultural y económica, como es la piel, el calzado y el sombrero. Es un circuito donde vamos conociendo una tenería tradicional, sus procesos industriales, cómo se desarrollan. Y después de ahí nos vamos a una marroquinería para, precisamente, observar todos los accesorios que se producen después de haber sido llevados a cabo. Y luego de ahí tenemos un especialista en zapato de autor, uno de los más grandes zapateros de autor que tiene no solamente la ciudad, sino también Latinoamérica, en el taller Atelier Amaretto. Entonces, todo este compendio nos permite ofrecer al público en general, turistas. ¿Y los sombreros? Y los sombreros también, digamos que esa es la ruta tradicional, el circuito tradicional. Cuando hacemos la integración del sombrero, entonces vamos hacia San Francisco, a una fábrica donde prácticamente nos enseñan todo el proceso de principio hasta el fin. ¿Y esto dirigido a turistas o también puede ser a leoneses? ¿Cuál es la idea de hacer esta ruta? Sí, el propósito siempre ha sido abrir la ciudad al público, tanto local como nacional e internacional. Yo creo que hay gente que vive aquí que no sabe cómo se hace el calzado. Efectivamente, creo que habrá mucha gente viviendo muchos años aquí, leoneses de toda la vida, y no conocemos muy bien todo lo que hay detrás de la industria, y esta es una oportunidad de oro para poder hacerlo. Bueno, y también tener una finalidad comercial, también es incentivar ventas. ¿La gente que recorre la ruta puede hacer compras? Sí, también nos hemos dado cuenta al paso del tiempo que viene gente a conocer algún tipo de empresa, y justamente los llevamos con las personas o las fábricas que están buscando desarrollar su producto dentro o fuera del país. Hace poco tuvimos un norteamericano que nos pidió y nos llamó directamente para decir yo quiero conocer su ruta porque estoy interesado en proveeduría del Estado y ustedes son el canal para llegar a ellos. Entonces, bueno, son como varias finalidades agrupadas en torno a la ruta, ¿no? Así es. La principal es desde luego, ¿no? ¿Sin apoyo oficial solamente es un intento de la propia industria? Es un esfuerzo particular de un grupo de tremendos activistas, no solamente en la parte social, sino también empresarial. Manuel Miraglio y tu servidor hemos trabajado arduamente. También Carlos Ramos hizo una parte tremenda para el desarrollo de esta ruta turística. Hemos tenido dificultades en el camino, como todo negocio, y al final del día ofrecemos un producto para todo público, para niños, para adultos, para gente minusválida inclusive. Hace una semana tuvimos la oportunidad de también tener algunos invitados. ¿Cómo se arma un tour? O sea, si alguien te dice yo quiero recorrer la ruta, ¿hay que esperar a que se forme un grupo? ¿Puede ser en lo individual? ¿Tiene costo? Platícame. Sí, bueno, es muy sencillo. Es a través de redes sociales o el website de Ruta Picasso, en el cual la persona puede acceder a un número de tours y nosotros lo programamos 24 horas antes para que lo citemos en un lugar en particular. Casi siempre empezamos en la catedral metropolitana. Ahí inicia nuestro recorrido. ¿Ustedes los mueven en vehículos? Sí, las personas no se tienen que preocupar por transporte, por alimentación, por guía. Todo lo integramos para que solamente disfruten el recorrido. Muy bien. Y también haga sus compras. Y haga sus compras, sí. ¿No van a grandes fábricas de calzado solamente este atelier de Amarito? Hay algunas fábricas, no son muchas, en realidad hemos tocado las puertas en muchos lugares, solo nos han abierto algunos sitios, como Animal Exotic, como la atenería Santa María, que nos ha dado... Un tiempo también trabajamos con la atenería Lefarc, que tiene procesos productivos sostenibles y que está certificado. No van a comprar pieles, ¿verdad? Ahí solamente es el conocimiento. Sí, llegamos a algunos puntos donde sí pueden comprar, pero el propósito principal no es comprar, porque para eso ya está todo lo demás. Más bien es conocer todo lo que hay del mundo del cuero y calzado y el sombrero también. ¿Qué costo tiene el tour? El tour tiene un costo de 580 pesos por persona y puede visitar desde un niño de 11 años hasta un adulto mayor. ¿Cuánto tiempo dura? Dura tres horas. Empezamos generalmente la ruta tradicional. A las 9 de la mañana arrancamos y terminamos a la 1 de la tarde. Muy bien. Bueno, pues nos escucha gente también de otras partes, que no es solo León. ¿Dónde te localizan a través de redes sociales? ¿Cómo se llama? ¿Ruta Picasso? Sí, así es. Nos pueden localizar en Ruta Picasso en Facebook. Es la única manera. En Twitter, arroba Ruta Picasso, en la página web, Ruta Picasso MX. Y también pueden escribirnos a rutapicaso arroba gmail.com para ofrecerles un servicio especializado, ya sea de forma particular o de forma empresarial. Hay algunas organizaciones que vienen a visitar la ciudad, algún congreso, y nosotros estamos sabidos de poder llevar el tour. Se adaptan incluso a las necesidades del congreso. Sí, hemos tenido tours de 85 personas y tenemos una logística muy bien pensada para atender a un público de ese tamaño. Muy bien. Bueno, pues un nuevo negocio que surge alternativo en torno a lo que es la vocación de la ciudad, pero ya dando un servicio, que me parece muy importante. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias por la invitación. Ignacio González, director de vinculación de esta Ruta Picasso, que es pie, calzado y sombrero. Bueno, yo que decía que los zapachos no ponen celosos, no, pues están incluidos. Así es, también están incluidos. Una gran conurbación que ya es esta zona metropolitana de León. Gracias, eh. Y ahí están los contactos para que ustedes, si les interesó, bueno, pues establezcan comunicación. Continúo, vamos a la zona de juego.